En un día como hoy, que nos separamos Pero ahora lo comprendo, que fue por nuestro bien Creo que no me entendías, ni yo tampoco a ti Son cosas que siempre pasan, cosas del amor Siempre aún yo te recuerdo, como tú a mí Cuando tratamos de amarnos, pero no fue así En un día como hoy, que nos separamos Creo que no me entendías, ni yo tampoco a ti Son cosas que siempre pasan, cosas del amor Pero un día como hoy, que nos separamos Pero ahora lo comprendo, que fue por nuestro bien Creo que no me entendías, ni yo tampoco a ti Son cosas que siempre pasan, cosas del amor En un día como hoy, que nos separamos Pero ahora lo comprendo, que fue por nuestro bien